Tras la realización de la primera edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, el siguiente proyecto con esta industria es la generación de un libro blanco que pueda aportar datos reales de la misma en toda la región, afirmó el coordinador general de los galardones José Luis Farias. En entrevista con Otimex, indicó que se embarcará en este nuevo proyecto para poder tener datos reales de la animación iberoamericana, donde podamos ver datos reales de esa industria. Ya no son solamente sensaciones o juicios cualitativos del talento, sino también una foto real de la producción que está sucediendo, el empleo que está generando, todas las implicaciones que tiene la animación y ese es nuestro próximo gran proyecto. Los Premios Anuales, que va a suceder el próximo año y muchos años más adelante, esperemos envejecer con ellos, se ha creado para estructurar y para ayudar a toda la industria iberoamericana de la animación. Este sábado tuvo lugar en Tenerife, Isla Española, frente a las costas de África, la gala de la primera edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana y la película mexicana Ana Bruno, dirigida por Carlos Carrera, ganó en la categoría Mejor Largometraje de Animación. Es una historia excepcional, es una historia de esas que te encuentras una en un millón, que ha gustado. El coordinador de los Premios Quirino, José Luis Farias, recalcó que en la creación de estos primeros, hubo gran participación de México y en esta edición estuvo presente José Iniesta, director de Pixelatlo, y quien presentó a los asistentes un análisis de la situación actual de la animación del país azteca. México es una gran productora de talento, que aparte la está exportando durante mucho tiempo a Estados Unidos, ha tenido que ir muchos de vuestros creadores. Con información e imágenes de Adela McFindy, enviada Notimex.